¡Adiós! Se ha llegado a reír de los placeres Porque es solo la madre en corazón Lo que viene es mentira, mis amigos Fuera de la madre todo es falsedad No digo mentiras, soy testigo Dios y mi madre es la única verdad Por eso me voy a llorar sin medida Porque ya nada de la vida espero Pero de mi otra copa cantinero Quiero ahogar la tristeza de mi vida Pero quiero llorar, no soy muchacho Y tampoco soy viejo, no me asombre Pues me ven llorando sin macho Siendo ángelos sobre todo hombre ¡Aplausos para el maestro! ¡Señor de Dios! ¡Esa es rica! Yo sé bien no hay mentiras, mis amigos Fuera de la madre todo es falsedad No digo mentira, no digo mentira, soy testigo Dios y mi madre es la única verdad Por eso bebo yo tan sin medida Porque ya nada de la vida espero Pero de mi otra copa cantinero Quiero ahogar la tristeza de mi vida Pero quiero llorar, no soy muchacho Ni tampoco soy viejo, no me asombre Que asombre todo un hombre ¡Suscríbete! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eso vale mucha plata! ¡Eso vale! ¡Ah, poquita bobita! ¡Mecanotac! ¡Ay, mecanotac! ¡Mecanotac! ¡Mecanotac! Gracias.